Y baila, y baila, y eso No se raje, oiga No se raje Por la mañana De la luna me paraba Todo el día El cuarto me tiene Del reggaetón No lo canto de la gana El boom de chica Pásame ni me Me llamo rápido Será ahí Le voy a acargar Y lo pago Y me pague Y me echa a corrar Todo el cabello Se me dejaba Por venga Los perros Alas bestia y veter Hasta mi no Hijo toda mi negada Por eso Y me dejo de querer Me y dejo Me llamo rápido Y menos Será ahí Y otra vez Que le agarre Y lo pago A ver todo el mundo arriba brincando, dice, brincando, 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 brinquele, brinquele, todo el mundo arriba, 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 eso, jejeje, arrepasó. Y ahí te va mi amor, y este es el auténtico sabor de la quebradita de la reina de las bandas, sonaba.